El Consejo Municipal Electoral de Irapuato emitió una segunda medida precautoria para el candidato, precandidato aún, a la alcaldía de Irapuato por el PRI, Gerardo Zavala Procel. Le señala que tiene 24 horas para retirar la publicidad con su imagen en la ciudad, esto ante una segunda queja interpuesta en esta ocasión por el PAN. El Consejo Municipal Electoral determinó como medida precautoria que se retire toda la publicidad en el municipio, en lo que el Tribunal Estatal determina si las quejas proceden. Se acumulan dos, una de Movimiento Ciudadano y otra de los panistas. En caso de no acatar la medida, de acuerdo al presidente del Consejo Municipal, Pedro Hernández Martínez, el precandidato sería acreedor a una multa que podría ser de 5 mil salarios mínimos, el equivalente a alrededor de 320 mil pesos. Indicó que en la sesión llevada a cabo hoy por la mañana se notificó esta decisión a la representación del PRI. Ellos tendrán tres días para notificarle al precandidato Zavala Procel la decisión. El PRIista que representa ahí a este precandidato, Luis Felipe Ipienz Humara, aseguró que el Consejo Estatal Electoral, que el Instituto Estatal Electoral, no ha determinado la revisión que presentó el PRI por la primera queja, pero en caso de que no los favorezca la decisión, se buscará el apoyo a distancias federales. Es decir, el PRI quiere continuar litigando. Escuchemos lo que dijo el representante periodista Luis Felipe Ipienz. Resuelve totalmente distinto a lo que le pidieron. Jamás toca el tema de las pruebas que aporta el Partido de Acción Nacional a su queja. Jamás las menciona. Ni las toca. ¿Por qué? Porque son ridículas. Yo creo que al Consejo también se le hicieron ridículas. Entre ellas se menciona que las letras son muy chiquitas. Las de donde dice precandidato que son muy chiquitas. La ley no dice de qué tamaño deben de ser las letras, ni de qué color, ni de qué tipo de letra deba de ser. Entonces es totalmente ridículo. Hablan de actos anticipados de campaña, lo cual están totalmente errados, ya que los actos anticipados de campaña se entenderán por actos anticipados de campaña. También habló al respecto el representante panista Julio Rubio, quien dijo que el PRI tendrá que mostrar que no está gastando más de lo que la ley marca en materia de precampañas con esta publicidad. Escuchamos. Está tomando una decisión, no está dictando una sentencia. Es una medida precautoria nada más. ¿Qué quiere decir? Mientras decide el tribunal, quítame la publicidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la información que nosotros presentamos, el Consejo determina que efectivamente puede haber falta de equidad por el exceso de publicidad que tiene. Yo pienso, ahorita argumentaba que ya le estaban manejando a su contentillo la ley porque en alguna, lo del 3 de, tendría que ser hasta el 3 de marzo o esto. Entonces, ellos sí invocan eso, invocan un artículo, pero no invocan todos los demás. Entonces, es la interpretación que le da a su conveniencia, es obvio, ¿verdad? Eso es lo que van a invocar a que les convenga.